11 de la mañana con 27 minutos en todo el país, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero de tareas, vecino del departamento de Rocha, el gran Gerardo Martínez. ¿Cómo estás Gerardo? Bienvenido a la mañana del 11, un gusto saludarte. Querido Marcelito, ¿cómo estás tú? Saludos para todos. Estamos en la bahía del balneario La Paloma a esta hora, 19 grados de temperatura y una niebla que está afectando toda esta área costera desde la mañana de hoy. Algo de viento también tenemos, pero la niebla no se quiere ir, Marcelo. Sí, se ve claramente detrás tuyo que tenemos la parte de arena y después no vemos absolutamente nada producto de esa intensa niebla. Bueno, me imagino Gerardo que al igual que pasa aquí, turísticamente hay prácticamente movimiento nulo, más allá de que se viene el fin de semana y que de repente, aunque hay pronósticos de inestabilidad, pero las temperaturas son agradables, pero el gran problema aquí es la tentación de irse a la Argentina. No sé si allí pasa lo mismo. Completamente de acuerdo, Marcelo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Muchísimos ciudadanos del departamento de Rocha están a esta hora en la República Argentina. Me decía una señora amiga que está en Córdoba en este momento y el precio de la nasta por litro le cobraron 16 pesos. Es una diferencia realmente muy importante y por supuesto esto genera que, por ejemplo, esas imágenes que ustedes están emitiendo ahora son precisamente de las playas de Rocha. Algunos turistas vienen, pero el porcentaje es bajísimo. Por cierto, Marcelo, que esta situación está impactando y yo te diría que de acuerdo a los datos que maneja la gente de la Corporación Rochense de Turismo, esta situación se vive prácticamente desde el inicio del invierno. Fueron, por supuesto, la presencia turística muy inferior con respecto a lo que fue el invierno pasado y eso se ha notado debido a la competencia que es la Argentina. Precios bajísimos en hotelería, en restaurantes y, por cierto, también en lo que significan los pasajes para concurrir a la Argentina. Entonces, como que todo está vinculado con esa gran presencia de uruguayos por allá por la República Argentina. Naturalmente, Marcelo, hay algunos turistas que siempre vienen a las playas de Rocha, gente que, por ejemplo, no quiere viajar y llegan por aquí por nuestras playas a disfrutar de estas vacaciones de septiembre, pero es bajo el porcentaje. Se estima que a partir de la jornada de hoy jueves va a aumentar la presencia turística, según los datos que están manejando los operadores, fundamentalmente de turismo interno. Se ve a algún brasileño, pero son muy pocos. Bueno, evidentemente esta situación puede llegar, sobre todo ahí a Rocha, que es más tranquilo, aquella gente que quiera huir del bullicio de la ciudad o del estrés de el estar con ese vértigo permanente, puede decir, bueno, no importa, más allá de los temas cambiarios, yo necesito paz, necesito tranquilidad y naturaleza. Lo puede encontrar en un lugar como Rocha, no en ningún lugar de la Argentina, se me ocurre, pero evidentemente, con ese dato, 16 pesos un litro, nafta, más claro, échale agua, ¿no? Y es todo por el estilo, porque la comida, es el transporte, la salida, los espectáculos, es realmente una diferencia incontrastable, más allá de que de aquí se están intentando buscar algunos mecanismos para equiparar un poquito, es tan grande la diferencia que es realmente muy difícil. Pero bueno, el tema es que estamos a mitad de septiembre, ya segunda quincena de septiembre, los operadores ven con preocupación qué va a pasar en el verano, porque esto no va a cambiar para el verano, más allá de las elecciones que hay en Argentina el próximo 22 de octubre. Pero bueno, ¿cómo están viendo allí los operadores lo que se viene para el verano? Con enorme preocupación, Marcelo, por estos datos que tú estás aportando. Comer en la Argentina, en el centro de Buenos Aires, está en el entorno de unos 300 pesos uruguayos, 300 pesos uruguayos en la avenida Pellegrini de Buenos Aires. Este dato que nos aportaba esta vecina del departamento, que se encuentra en Córdoba, 16 pesos el litro de la nafta, el alquiler de un auto es muy barato allá también. Entonces, es una competencia enorme y que genera gran preocupación. Nos decía Robert Caballero, que seguramente ustedes van a compartir esa entrevista en el informativo de Canal 11, que naturalmente están tratando de ver algunas cuestiones. Por ejemplo, ellos nos decían que los precios que tienen que pagar los empresarios, pequeños complejos turísticos, son tremendos en materia de UT, OCE y ANTEL. El cargo fijo a veces es más caro que los servicios que consumen estas empresas. Entonces, le están solicitando al gobierno tratar de buscar y bajar esos cargos fijos, que en definitiva son los que van generando mayores dificultades a las empresas que están abiertas durante todo el año y se está buscando, se ha llegado incluso a un acuerdo respecto a lo que son los seguros de paro parciales. Parece que se va a volver o se volvió ya a lo que es esta iniciativa que se había llevado adelante durante la pandemia. Son algunos paliativos fundamentales para buscar soluciones para las empresas turísticas de todo el territorio nacional. Ahora que la niebla da una pequeñísima tregua y se puede ver un poquitito más detrás tuyo, Gerardo, veo ese arco de playa y se me ocurre preguntarle, porque veíamos informes tuyos de cuando estos temporales, el embate del mar, cómo ha dañado varios lugares, creo que en la zona de Aguas Dulces, de Balizas, que se ha llevado casas. Estamos allí en una puja entre la naturaleza enfurecida y las condiciones en las que viven algunas personas en lugares donde nunca se debió construir y que ahora la naturaleza hace lo suyo y hay varios vecinos que están en problemas graves. ¿Cómo está trabajando la Intendencia al respecto? Nosotros estamos aquí, Marcelo, en la zona de la Bahía, al fondo lo que tú ves por allí, la isla de la Tuna que apenas se ve, pero aparece allí por la niebla naturalmente. Bueno, esta situación que tú apuntabas tiene relación con el balneario Aguas Dulces. Allí la creciente de las últimas horas impactó duramente contra las viviendas. Una casa que estaba encima de un médano la destruyó parcialmente, pero luego terminó cayendo. Esta situación viene ocurriendo a lo largo de los años en el balneario Aguas Dulces. Habían, por ejemplo, unas 300 casas, los famosos palafitos que estaban. Todos esos fueron desapareciendo, toda esa línea costera, es decir, el océano fue creciendo y se llevó aproximadamente unos 300 metros de viviendas, porque el mar ocupó esos 300 metros y esos palafitos desaparecieron. Aquí en la zona de la Bahía no hay inconvenientes, a veces naturalmente crece el océano, pero no hay situaciones complejas. Después se está evaluando una difícil situación que también se vive en la zona de Costa Azul, pero en definitiva es la creciente del mar la que va ocupando esos territorios. Al día de hoy podemos decir que en Aguas Dulces es de una tranquilidad total, ya bajó la creciente del océano, esto ocurre un par de veces al año, y en el resto de las playas del departamento lo que sí preocupa, Marcelo, es que siguen apareciendo lobos muertos. Aquí en la zona de la Bahía, donde estoy a pocos metros, hay un lobo que presenta el síndrome que tiene que ver con la gripe aviar y seguramente le quedan pocas horas de vida. Se estima que fueron más de 140 los lobos que ya fueron enterrados a lo largo de las playas de Rocha y hay miles de pingüinos que también fueron enterrados desde hace aproximadamente unos cuatro meses que están apareciendo muertos en las costas del departamento de Rocha. Te iba a preguntar justamente por la situación de los lobos, pero antes para cerrar quería detenerme en este aspecto del embate del océano, las casas, porque habíamos visto que se habían puesto todo un cordón de piedras, tal cual es collera, como para tratar de contener y de que el mar pegara allí y no trabajara el médano. Pero igual la furia del océano y la rebeldía de la naturaleza fue más allá y terminó socavando esos médanos y derrumbando parte de las casas. La intendencia había hecho un plan como para tratar de evitar este tema. El otro día escuchaba un vecino decir, esto no tiene arreglo, si no es el verano que viene será el otro, pero esto vuela todo. ¿No se puede hacer algo preventivamente? Digo, no sé, demorar las casas antes que se las lleve el mar, en fin, hacer algo y no quedarse cruzado de brazos. Esas zonas, Marcelo, son propiedad privada, con lo cual esas viviendas que están encima de los médanos no se pueden demoler porque tienen sus dueños y pagan la contribución inmobiliaria. En el caso del balneario Costa Azul y La Guada, allí se hizo una experiencia que veremos el resultado final, donde los vecinos pagaron una obra para evitar que la creciente del océano continúe derrumbando esas viviendas. Se colocaron piedras, además una lona especial industrial para que no se lleve la arena. Por supuesto, los vecinos que tienen esas casas están a favor de esta iniciativa de la Intendencia Departamental de Rocha, ellos a través de la contribución inmobiliaria van a pagar la obra y hay otros vecinos de la misma zona que no están para nada de acuerdo con estas obras. Y en el caso del balneario Aguas Dulces, allí llegó un experto europeo, el cual estuvo observando la zona y dijo que era muy difícil tratar de salvar esa área. Los vecinos y la Intendencia Departamental de Rocha están en diálogo permanente para ver qué es lo que van a hacer allí en el balneario Aguas Dulces. En el resto de las playas del departamento, desde aquí, desde La Paloma hasta Punta del Diablo, por suerte por ahora es todo tranquilidad. Pero es como tú dices, el océano crece y lo primero que hace es golpear contra los médanos. Les saca la arena a esos médanos y las casas que están construidas ahí encima son derrumbadas. Eso fue lo que ocurrió durante el mes pasado allí en Aguas Dulces. Ahora, uno habla del departamento de Rocha y la Costa y nos retrotrae a episodios en Cabo Polonio con una cantidad de construcciones irregulares, muchas que fueron demolidas por la Intendencia. Vos hablabas recién de que son vecinos que tienen sus terrenos y que pagan la contribución inmobiliaria. Pero yendo al origen, ¿son construcciones regulares desde el punto de vista ambiental? Digo, porque construir una casa arriba de un médano ya parecería como que va más allá de lo que se podría hacer desde el punto de vista de la conservación ambiental. A cualquiera le gustaría poder tener una casa arriba de un médano. Ahora, ¿la legalidad de esas construcciones, más allá de que paguen contribución inmobiliaria, eso está fuera de discusión o no? Lo que ocurre, Marcelo, es que el Estado ha sido responsable, ha visto las construcciones a lo largo de 50, 60 años y no hizo nada. De alguna forma fue permitiendo que este tipo de construcciones llegara hasta las playas del departamento. Y cuando eso ocurre y el Estado, en definitiva, no toma ninguna medida, esa situación se va generando a lo largo de los años. Y naturalmente, cuando el Estado se queda quieto y ve ese tipo de construcciones, que te reitero, tienen 60, 70 años, 80 años y nunca el Estado hizo nada, las vio. Y entonces, ahora, lo que está pasando es que a lo largo de las administraciones, recuerdo, Adauto Puñales, Ireneo Riet Correa, luego Artigas Barrios, Chueco, Aníbal Pereira, Alejandro Umpierrez, se tomó una decisión por parte de la Intendencia Departamental de Rocha que aquellas construcciones que estaban en predios públicos del Estado, el propio Estado las comenzó a derrumbar. Y la Intendencia, por ejemplo, de Rocha, está demoliendo viviendas en la zona de Aguas Dulces, en la zona también de Punta del Diablo y en el área de Cabo Polonio en predios públicos. Eso lleva un proceso donde el juez debe autorizar la demolición, se han hecho casas en forma ilegal y ahí sí actúa la Intendencia. Es un proceso que comenzó en 1985 y que continúa hasta estos años. La Intendencia actual de Alejandro Umpierrez está aplicando demoliciones a lo largo de las playas. Eso lleva un proceso judicial lento. Se estima, nos decía el doctor Humberto Alfaro, que es uno de los que tiene a cargo el área jurídica de la Intendencia de Rocha, que hay 150 casas para demoler entre los balnearios Punta del Diablo y la zona de Aguas Dulces. Qué tema, no regularizar eso, como decís vos, a lo largo de tantos años, tantas décadas, con un Estado omiso o un Estado cómplice, que ahora, bueno, se ha generado un problema de un tamaño tal, que cómo haces para revertirlo. Porque, bueno, la única opción es salir a demoler todo, pero bueno, si ya hay algún derecho adquirido, justamente aprovechando esos huecos donde el Estado no estuvo presente, ahora es muy difícil encontrar una solución ambiental, de crecimiento, de ordenamiento territorial como debería ser en esas costas tan bonitas y tan sensibles como las de Rocha. Gerardo, y ahora sí, saltando al tema de los lobos, como vos adelantabas, bueno, esta presencia de lobos contagiados con gripe aviar, que se da en Rocha, también se ha dado aquí en Maldonado, si bien en un principio dijeron, bueno, la colonia de lobos de la isla de lobos no está en una situación tan complicada como pensábamos, pero de todas maneras los porcentajes de los lobos contagiados con gripe aviar siguen en aumento. Se mantienen, continúan apareciendo, aquí en la zona de la Bahía hay un lobo que está naturalmente con el virus porque tiene ese síndrome que le provoca esa infección de gripe aviar y a lo largo de las playas todos los lobos que aparecieron con el síndrome murieron, todos, absolutamente todos. Luego aparecieron otros que ya estaban muertos y a esto se suma que también aparecen pingüinos muertos a lo largo de las playas de Rocha. Si bien bajó el porcentaje que allá por agosto, quizá junio, julio, fue altísimo, ¿no? Se estima que murieron unos 5.000 pingüinos a lo largo de las playas de Rocha, tenemos 140 kilómetros de playas y los lobos que comenzaron a aparecer muertos, yo te diría que tuvo un pico alto que fue hace 10 días aproximadamente, luego fue bajando y entonces van apareciendo día a día uno, dos, tres lobos muertos. ¿Qué es lo que ocurre? La Intendencia con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo que hace es en un predio municipal los entierra para tratar de evitar cualquier contagio con otros animales, los perros que andan sueltos en las playas. Y en el caso de los pingüinos muertos, los están enterrando en las propias playas. Gerardo, y respecto a las recomendaciones de las autoridades de no estar cerca de los lobos, evitar, sobre todo aquí en Punta del Este, me imagino que en el puerto de La Paloma quizás también suceda, de la gente que con la novelería, de ver a los lobos cerca, sacarse una foto, se ha insistido reiteradamente en que la gente no se acerque, que tengan cuidado con sus mascotas. Hemos visto que, como siempre, la ley a veces o la normativa o la disposición se incumple. ¿Qué actitud ha tenido la gente respecto a este tema allí? Aquí, por ejemplo, hemos visto ahora de mañana personas con perros. Llevan a sus mascotas por la playa, pero en la zona donde no hay lobos muertos. Como que la gente comenzó a tomar conciencia de esta situación y en el caso del puerto de La Paloma la gente no se acerca con perros hacia donde están los lobos. Si vimos al comienzo, cuando los lobos empezaron a aparecer muertos en las playas, algunas jaurías de perros que se acercaron a los lobos. Y bueno, esto naturalmente puede condicionar alguna infección para los propios perros. Entonces, hay que tratar de evitar de que si se viene a la playa con algún perro, llevarlo con la cadena o tratar de no acercarse a los lobos, porque hay temor de que la infección que tienen los lobos pueda ser transmitida también a los perros. Claro. Gerardo, querido, un placer. Bueno, la niebla dio una pequeña tregua. Podemos ver la isla a la que hacías referencia hoy. El edificio que estamos viendo allá atrás es el de la Avenida Solari de La Paloma. Sí, señor. Sí, señor. La Avenida Solari. El único que lo construyó. La construcción estuvo a cargo de Venencio. Un hombre que luego se fue para ahí, para Punta del Este. Fue el único edificio que autorizaron a construir con esa altura a quien La Paloma luego se prohibió a través de una normativa municipal y es el único edificio que tenemos de altura. Sí, sí. Por eso sobresale tanto, ¿no? En la fisonomía de esa costa de La Paloma, con construcciones bajas, de chalets, una zona bien balnearia, sobresale la estructura de este edificio. Por eso me la jugué a que sería el de la avenida Solari. Sí, claro. Es así. Sí, señor. Es así. Está al fondo de la imagen acá, desde la zona de La Bahía. Se puede apreciar naturalmente hoy con niebla que todavía se mantiene. Sí, claro. Todavía se mantiene. Gerardo, un placer conversar contigo. Gracias por toda esta información y una suerte de puesta a punto de lo que está pasando allí. Y bueno, y como siempre, a lo largo de todo el año seguiremos comunicados. Sí, señor. Te mando un abrazo, querido Marcelo, a todos los compañeros del canal, que dan un abrazo para todos, a la audiencia, por supuesto que un abrazo enorme y estamos por aquí a la orden. Muchísimas gracias, Gerardo. Igualmente para vos, un fuerte abrazo y hasta pronto. Ahora nos tenemos que ir a una pausa rápidamente, 11.47. Ya venimos. Gracias.